Ya están disponibles los dos primeros iPhones 12, lo que significa que la versión 11 ha bajado de precio y que hay gente que no se decide por uno u otro. Así que en este vídeo vamos a ver por cuál decantarse y qué mejoras tiene el 12 frente al 11. Bueno, el primer punto que vamos a comparar y el que probablemente vaya a decantar mucha gente más por uno que por otro es simplemente el precio, porque como ya sabemos, el iPhone 11 salió el año pasado y desde entonces han hecho una reducción de costa significativa. El iPhone 11 está ahora mismo a partir de 689 euros en España, 599 dólares en Estados Unidos y 16.999 pesos en México. Y la nueva versión 12 está por 909 euros en España, 799 dólares en Estados Unidos y 22.500 pesos en México. Hay una diferencia de 200 dólares en el precio original. Y por las ventajas que te ofrece la versión 12 ante la 11, no sabemos si es rentable, así que eso mismo vamos a ver. ¿Cuáles son las diferencias entre estos dos dispositivos? Lo primero que se nos viene a la cabeza es la estética, y es que este año han llegado unos ligeros cambios de diseño. Se han incluido bordes planos, algo que probablemente no sea tan cómodo como las anteriores versiones 11. El módulo de la cámara hace exactamente el mismo, al igual que el finalizado de toda la parte trasera. Los bordes sí que han notado una leve mejora, porque a diferencia del año pasado, que eran gruesos y bastante feos, esta vez toda la gama tiene los mismos bordes, que junto a los laterales planos dan una estética a la pantalla muchísimo mejor. Sí, es un 11% más fino, 16% más ligero, pero vamos, eso a simple vista ni te das cuenta. Te recuerdo que si es lo que te interesa es el tamaño, también puedes hacer una comparativa entre los dos extremos, el iPhone 12 mini y el Pro Max. 200 DAX y lo hago. En cuanto a colores, han hecho una gama más pequeña. En la versión 11 ofrecen blanco, negro, verde, amarillo, malva y rojo. Y en la versión 12 ofrecen blanco, negro, verde, rojo y el nuevo azul. Si nos vamos a almacenamiento, podemos ver que ofrecen las mismas capacidades, pero si te fijas, la versión más cara del iPhone 11 sigue sin llegar al precio base del 12, así que si realmente necesitas almacenamiento, decantarte por el 11 sería muy buena idea. En cuanto a durabilidad se refiere, y sobre todo si eres de los que lo llevas sin ninguna protección, han mejorado notablemente la resistencia del cristal frontal. A este le han incrustado cristales de nanocerámica, creando un escudo entre comillas, que junto a la nueva arquitectura con la pantalla juntándose a 90 grados con los bordes, dan 4 veces más resistencia a las caídas. Pero bueno, cristal es cristal, y el cristal se rompe. Esto es más un detalle que algo decisivo, pero este paso hace que llevar un protector de pantalla sea innecesario. Pero lo que sí requieres es de una funda, ya que el cristal trasero sigue siendo mucho más frágil, y cambiártelo si lo rompes te puede costar un dineral. Por eso, recomiendo cualquiera de las fundas que tenéis enlazadas en la descripción. Hay tanto para el iPhone 11 como para el 12, son de Amazon, y si compréis cualquiera de ellas apoyaríais muchísimo al canal, y sobre todo a que pueda seguir subiendo vídeos. Tenéis las mejores que he encontrado a muy buen precio, transparentes, negras y mucho más, y también las oficiales de Apple, que son las más caras. Muchísimas gracias. Y sí, señores, en el iPhone 12 pasamos de los pésimos 1792 x 828 píxeles a 326 píxeles por pulgada, a 2532 x 1170 píxeles a 460 píxeles por pulgada. Efectivamente, en el iPhone 11 ni siquiera podías ver los vídeos a 1080. Aunque la app de YouTube te salga la opción 1080 y la puedas seleccionar, la pantalla tiene una resolución completa de 720p. Además de que por fin, en el 12, han dado el paso a poner pantallas OLED. El que entienda de tecnología sabrá lo que cambia entre LCD y OLED. Es un cambio espectacular, sobre todo en la amplitud de colores y los negros. En las LCD nunca puedes conseguir buenos contrastes. O sea que si te gusta ver mucho contenido multimedia, en este ámbito definitivamente deberías decantarte por la versión 12. La batería también es algo bastante crucial, y no tenemos ninguna sorpresa. Ambos modelos prometen la misma autonomía, 17 horas de reproducción de vídeo. Incluso el iPhone 12 Pro tiene la misma autonomía. Realmente, el iPhone 12 tiene unos cuantos miliamperios menos de batería, pero gracias al procesador A14, tiene una mejor optimización, por lo tanto un rendimiento similar a una batería más extensa. Se ha demostrado que en el 12, si estás todo el rato utilizando la conexión 5G, la batería se gasta notablemente más rápida. Pero como el teléfono tiene un automatizador para cambiar entre 4G y 5G cuando lo necesite, esto no va a ser un gran problema. Hablando de A14, vamos a ver qué diferencias tiene con el A13, que incluía la versión anterior. A vista técnica, mira cómo lo presenta, de tercera generación a última generación. Ya ves que no hay mucho que destacar. En este vídeo del evento entero resumido, tienes algunos detalles más, os recomiendo mucho verlo, pero básicamente, con una mejor arquitectura interna y la suma de múltiples transistores, han hecho que tenga un supuesto mucho mejor rendimiento que la versión anterior. Pero sinceramente, ni tú ni yo vamos a poder notar el más mínimo cambio. Aquí llega lo que ha hecho que Apple se crea el inventor del mundo, y es el 5G. Hoy traemos 5G. Hay 7 millones de anuncios, hay 1.000 vídeos del iPhone 12 llegando a descargas de más de 1.000 megabits de velocidad, gracias a este 5G. Básicamente es el principal distintivo que han remarcado entre la versión 11 y la 12. Y si sabes un poco de lo que va todo esto de la conectividad 5G y 4G, y no eres fanboy de Apple, te darás cuenta de que no es para tanto, y menos cuando en menos de un año van a sacar otro iPhone nuevo. ¿Por qué digo eso de que van a sacar otro iPhone? Porque están recalcando que con eso llega al futuro el iPhone, que es lo mejor de lo mejor ahora mismo. Y bueno, simplemente no. Es una de las cosas más irrelevantes en el momento para la gente de a pie. Hay muy pocas ciudades que ofrezcan 5G, y probablemente en la ciudad desde la que tú me estás viendo, tampoco hay antenas 5G. Y en caso de que las hallan, la mejora a partir de 5 metros de la propia antena es muy ligera. Por lo tanto, si tienes pensado estar con este móvil durante años, sí, definitivamente el 5G te puede interesar, porque en unos años su infraestructura estará mejorada un millón de veces. Pero si piensas comprarte otro en uno o dos años, el 5G no te va a servir para absolutamente nada, por lo que te puedes decantar por el 11, que es más barato, y esperar a que salga el 13 con todas sus mejoras, y ahí empezarás a rentabilizar el 5G. En cuanto a cámaras, numeralmente seguimos exactamente igual. De hecho, el módulo es el mismo, pero sí que interiormente el 12 tiene algunas mejoras, entre ellas que la gran angular del nuevo iPhone tiene una apertura focal de 1.6, lo que nos podrá dar mucha mejor luz en la noche, al igual que mejores retratos. Y hablando de noche, el modo especializado para fotografía nocturna, que nos deja capturar mucha más luz de lo normal, ahora está incluida en todas las cámaras del iPhone 12, incluso en la frontal, en vez de solo en una, como en la versión 11. En conclusión, la cámara del último iPhone es mejor, pero no es un cambio muy drástico, ambos móviles tienen fotos y vídeos geniales, y en caso de querer dar un paso adelante, tendrías que ir a por las versiones Pro, tanto del 11 como del 12. Déjame recordarte, no vayas a pensar, ah, pues yo me compro el iPhone 11 porque viene con auriculares y el cargador. No señores, Apple ha quitado tanto el cargador como los auriculares a absolutamente todos los iPhones que venden, incluso el iPhone SE. Ahora todos vienen con esta caja de casi la mitad del tamaño. Entonces, después de todo, ¿cuáles son los beneficios que te ofrece el 12 que puedan valer la pena? Pues simplemente tendrías que comprar el iPhone 12 si... 1. Vas a ver mucho contenido multimedia, por su mucho mejor pantalla OLED y la calidad 1080. 2. Tienes pensado tenerlo bastante tiempo, por el 5G. 3. Te interesa hacer buenas fotos o vídeos, pero no tanto como para comprar la versión Pro. Y 4. Vas a jugar a juegos exigentes, que agradezcan el nuevo chip A14 y su mejor rendimiento. Si no estás dentro de estos 4 grupos y no te ha encantado demasiado el nuevo diseño, definitivamente tienes que ir a por el 11. Esta ha sido la comparativa. Te vuelvo a recordar que tenéis fondas para ambos móviles en la descripción. Echadle un ojo porque seguro que a alguno os gusta. Y si compráis alguna, apoyáis muchísimo al canal. Dale like y suscríbete con las notificaciones, porque aún queda por subir el unboxing del iPhone 11 Pro Max. Su review y mil vídeos más. ¡Suscríbete al canal!